Se está investigando, se está averiguando, pero todavía no hay nada conclusivo. No hay nada conclusivo. Miguel Mejía pudo decir si realmente formaba parte de este grupo. No, no, todavía no hay ninguna información conclusiva. Sencillamente se le preguntó, se le informó a la Procuraduría lo que uno entendía, lo que ellos preguntaban, pero todavía no hay nada conclusivo. ¿Nos puede adelantar un poquito de lo que estuvieron hablando? Porque fueron siete horas. Se habló muchísimas cosas, pero todavía no hay por qué dar ningún tipo de información determinada, porque recuerda que la Procuraduría está investigando y necesita algún nivel de privacidad para las informaciones que fueran. Han salido a relucir el nombre de otras personas que tal vez no elaboraban en esta... No, sencillamente no limitamos a lo que se le preguntó a Miguel, pero ustedes sabrán todo lo que salió, pero todavía es todo bajo reserva porque no hay necesidad de dar informaciones que lo que puedan hacer es romper el transcurso de la investigación. Entonces, ¿ya concluyó la entrevista por el día de hoy? Por el día de hoy, sí. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cuántas horas duraron ustedes ahí dentro? Un ratito, pero un ratito. ¿Y ese día? ¿Qué sucedió? Ese día del sorteo. La primera persona que ha sido llamada a la Procuraduría General de la República. ¿Qué ocurrió ese día, don Miguel? No, no, él es... Ah, no, no. Ah, no, no. Sí, no, no. ¿Qué ocurrió decirle algo a la población? No tiene absolutamente nada que decir. No, no. Ya, bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel. ¿Por cuánto tiempo usted se ha desempeñado en esta labor? Miguel, no, no. No tengo nada que decirle. Se está yendo ya. Don Mónico, no se vaya. Miguel, le dije no se tenía que romper. Cuidado, cuidado, cuidado ahí. Grande, grande, cuidado. Cuidado, por favor. Gracias. Don Miguel Mejía ha agotado hoy un proceso amplio. Arduo, en esta Procuraduría. ¿Qué podría decirnos acerca de eso, don Miguel? ¿Han violentado su integridad? El pueblo quiere escucharles sus declaraciones. No podemos, estamos corriendo en la calle a lejos. Don Miguel, ¿qué podría decirnos acerca de lo que ha ocurrido en el día de hoy? Usted ha sido citado aquí a la Procuraduría General de la República. Tiene que volver, don Miguel. ¿Qué, don Miguel? ¿Debe usted volver? Sí. Don Miguel. Gracias. Estoy grabando. Bueno, pues... Gracias. También, díaz. Gracias. Gracias. Gracias.